Quisiera pero no puedo vivir a todo este cuerpo a parar Tú tienes otro destino, así que pararé Yo voy por otro cariño, ya no me puedo volver Yo voy por otro cariño, ya no me puedo volver La vuelta, con su recuerdo y la canta En la noche, con su canción Abrazaba mi guitarra, solo silencio seré Perdona, niña, no quiero Perdona, un pueblo de San Juan Abrazaba mi guitarra, solo silencio seré Abrazaba mi guitarra, solo silencio seré